Partidores completos. Largaron el premio The Marshall. Trata de hacer la delantera por el lado interior el 2. Patatín, patatán. Va en su búsqueda abierto el 9. Cobler pasa a comandar la carrera. Entre ambos avanza el 6. Final Countdown. Cuarto lugar para el 10. Free Parole. Quinta posición por el lado exterior para el 8. Tetra Start. Y por dentro se desestriba el jockey del 4. Dribbleo ahora volvió a estribar. Pasaron la señal de marcatoria de los 1.600 metros. Los 400 iniciales en 25 segundos. 40 centésimos en la punta. El 9 Cobler. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 2. Patatín, patatán. Abierto avanza el 10. Free Parole. Cuarta posición para el 6. Final Countdown. En la quinta ubicación corre por dentro el 4. Dribbleo abierto el 8. Tetra Start. Van a dejar atrás la recta opuesta. Enfrentando ya el poste que demarca los 1.200 metros. Lo hacen en estos instantes en 48.84. Siempre favorito de la prueba el 9 Cobler. Dos cuerpos y medio sobre el 10. Free Parole. Ahora el tercer lugar por el centro de la pista lo viene haciendo el 8. Tetra Start. En cuarta posición por el lado exterior el número 7. Candy lejos por dentro. Corre el 2. Patatín, patatán. Abierto el 6. Final Countdown. Pasan ya los 800 metros. Lo hacen en un minuto. 13 segundos. 10 centésimos. Como puntero siempre el 9 Cobler. Con Jorge Ricardo. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el competidor. Número 7. Candy lejos por el lado interior de la pista. Avanza ganando terreno el 10 Free Parole. Recta final. Último 600 metros de carrera en la vanguardia el 9 Cobler. En su búsqueda abierto el 10 Free Parole. La tercera ubicación por el lado interior para el número 3. Chispeante. Dejan atrás los últimos 400 metros. Muy fácil. En la punta el 9 Cobler. Saca varios cuerpos de ventaja sobre el 10 Free Parole. Tercera posición para el 3. Chispeante. Cuarto lugar para el 6. Final Countdown. Últimos 200 metros. Muy fácil el 9 Cobler. El disco de Incurable Optimus. Varios cuerpos de ventaja sobre el 10 Free Parole. Pocos metros para el disco. Se impone el 9 Cobler. Amplia ventaja ahora sobre el 3. Chispeante que pasó al segundo lugar. Tercero el 10 Free Parole. Cuarto el 6. Final Countdown. Y cruzaron el disco.